Ya queda prensa y parte de lo que sería Bajo la Viña, que estaríamos vacunando la semana que viene. O sea, todos salen en un cronograma semanal y obviamente vamos a estar llegando a todos los sectores, a todos los barrios y a todos los lugares. Todavía recién vamos en el segundo mes de campaña de vacunación y nos queda un recorrido arduo. ¿Por qué? Porque los barrios se han extendido muchísimo. La cantidad, hay asentamientos, hay varias riberas que le están diciendo ahora dónde estamos tratando de llegar con todo el equipo de zoonosis. ¿Y las castraciones qué nos puede decir? Bueno, las castraciones hasta lo que va del año, vamos casi 7.000 castraciones, todo con el quirófano móvil y todos los puntos fijos que tenemos. Se ha alargado ahora la campaña de castración masiva y gratuita debido al gran incremento que hay sobre los animales en abandono, que están en la calle. Animales que están en la calle con y sin dueño, ¿no? Porque también tenemos que estar en eso, de que hay muchos animales que tienen dueño y están en la calle. Y al no haber una tenencia realmente responsable, está habiendo la consecuencia de haber tanto abandono, tantas mordeduras y todo lo que está pasando en nuestra provincia. Pero nosotros estamos totalmente convencidos y nos hemos reorganizado acá en la dirección de zoonosis y hemos visto desde el municipio que era necesaria la castración gratuita para todas las familias que se puedan acercar. Vamos a comenzar en el nido de las 150 hectáreas, luego seguimos en Campo Verde, Chingo y así sucesivamente en varios barrios de nuestra ciudad. ¡Gracias!